a nuestras muy interesantes caricaturas. Le pido al equipo que nos grabe para ir a los cartones de hoy de la mano del Monero Manrique, David Manrique, y con la edición y doblaje muy creativos del gran Biomayim Budombrowski aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. El legado, Manrique. Los quiero desaforadamente. ¡Viva México! Confundida, Beto. ¡Viva la vuelta presidencial! Ciencia beisbolera, Rocha. ¡Ay no, Maj! Te la lleva jugando con el librito... Constitución. Esos chinos todio copian. ¡Am Lee! Voces Biomayim Budh. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces el Siglo. Radio Cartón, Monero Manrique, Monero Beto, Monero Rocha. ¡Memes libres! Y las redes sociales, Elvio Majim Budh. Como siempre, muchas, muchas gracias a nuestros queridos moneros encabezados por David Manrique. Ahí están sus redes sociales. David publica sus cartones, Monero Manrique, en Luces del Siglo, para que no se lo pierda nunca. Acá, hoy contamos con la participación de Gilberto Méndez Beto, Beto Caricaturas, Monero Beto. Y también contamos con la participación de Gonzalo Rocha González, Monero Rocha, quien publica sus cartones allí en La Jornada. Fueron solamente ellos, ¿verdad, amigo? Eso sí. Y bueno, pues usted ya lo sabe. Gracias a todos ellos editados y doblados. Pues muy creativo, muy talentoso. Yo, Majim Budhombrowski, aquí en Sin Censura.